El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo, que es el vínculo del amor, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me amó, también los he amado yo a ustedes Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor Como yo cumplisco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto Permanecer en el amor Nos lo viene repitiendo en este bello capítulo 15 de San Juan Jesús Pero permanecer en el amor No es ante todo un propósito humano Ni es solo renovar un sentimiento El amor es una convicción muy honda Y permanecer en el amor implica también el compromiso de cumplir con lo que Dios nos enseña Y muchas veces para nosotros lo normativo, lo legal, lo estructurado Nos genera rechazo, desaprobación, cierta desafección El amor pleno, el amor maduro se compromete El amor pleno y maduro va más allá de la emoción de los sentimientos Le hace muy bien los sentimientos y expresarlos Pero los trasciende Pidámosle al Señor Quien se sacrificó Mostrándonos el amor más grande A la hora de dar la vida por cada uno en lo alto de la cruz Que nosotros también Sepamos permanecer en su amor E intentar cumplir con la mayor fidelidad posible Todo lo que Él nos enseñó Y practicó Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que el amor fiel de Jesús Expresado en su don de amor en la crucifixión Nos anime a amar cada día más En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo